Como son las verras que hay que correr, nosotros vamos para donde estés, con un camino en la mano que nunca te des, acá sentimos también. Que siempre sea lo que siempre fue, acá decimos que tiene que ser, en esta cuadra las cosas suelen suceder, acá podemos también, pero que al final ya no se va la fe, queremos hoy al destino entender, en esta ruego una excusa volver a tener, para reír y nacer, en esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar, tendrá que esperar, ese hoyo tendrá que esperar, esperar. Arrebatar el sueño, esa es la osalía, será un camino a crecer, esta nos fila haciendo la vida, pero está en la luna, 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 luna. No son las verras que hay que correr, nosotros vamos para donde estés, con un camino en la mano que nunca te des, acá sentimos también. Vamos cazando toda nuestra piel, que no se llama otra vez, en esta cuerda el riesgo es siempre caer, se pone feo sin red, esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar, tendrá que esperar, ese hoyo tendrá que esperar, tendrá que esperar. Arrebatar el sueño, esa es la osalía, será un camino a crecer, tan hostil, la cierra de la pelota, la luna, 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 luna. Que me suene lo que esta sangre puede dar. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan, y a oscuras debemos correr. Nos duele perder, y ansiamos el día, nos sirve, nos late creer. La verdad, 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 la verdad. Ese ocio no tendrá que esperar, esta tumba no será mavore Arrebatear el sueño, esta es la osadía Será un camino a crecer, tan hostil así es la vida Pero está en la luna, 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 luna Arrebatear el sueño, esta es la osadía Ese ocio no tendrá que esperar, esta tumba no será mavore Arrebatear el sueño, esta es la osadía Arrebatear el sueño, esta es la osadía Será un camino a crecer, tan hostil así es la vida Pero está en la luna Arrebatear el sueño, esta es la osadía No lo soñé, de enderezo y brindo a tu suerte No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca No mires por favor, y no prendas la luz La imagen te desfiguró